La coordinación del sistema penitenciario, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, trazaron una ruta de colaboración interinstitucional para atender aspectos generales de las más de 300 mujeres que enfrentan un proceso penal en los centros penitenciarios de Michoacán. Durante una reunión se destacó la importancia de proteger y generar mejores condiciones de vida a menores que habitan con su madre en el interior de un penal, así como poner en marcha un plan de capacitación al personal penitenciario y una campaña preventiva para la concepción planificada entre internas, con el objetivo principal de mantener la unión familiar y preservar los derechos de hijas e hijos de personas privadas de la libertad. Se informó que ya se trabaja en la generación de una base de datos de mujeres que enfrentan un proceso penal y ejercen su derecho de maternidad y lactancia al interior de un centro penitenciario, informó para Red 113, Los Más Cervantes.